Yo creo que es importante el hecho de que hayamos tenido un tiempo más que generoso con Gustavo y con la gente que hoy tiene la representación del Frente Renovador a nivel de la provincia de Santa Fe. Esto es una cosa que no fue agarrada de los pelos ni tomada en los últimos 10 minutos, sino fue realmente una estrategia con una valorización de lo que había pasado, de lo que no se podía lograr con lo que se venía haciendo y con quien se venía tratando. Creo que fue acertadísimo, esto es un tiempo bisagra dentro del caso de Gustavo y mío, que somos dos dirigentes del justiciarismo local, somos más peronistas que nunca, más allá de que integremos este Frente Renovador Santa Fe, lo vamos a seguir haciendo con la misma entusiasmo, la misma pasión, la misma responsabilidad, tanto en la calle como en el Consejo Legislante. Y bueno, este es un tiempo que debíamos darnos una decisión difícil de tomar, pero a su vez una feliz decisión porque vamos a seguir creciendo junto a la gente que nos acompaña, junto a la gente que sabe y necesita de nosotros y todos los días está recogiendo una respuesta favorable y ese es el camino, Nicolás. Yo creo que nosotros somos un producto de la gente, la gente hace que sigamos siéndolo y bueno, muy contento que mi amigo y compañero Bellón me esté acompañando en este desafío, en este proyecto que va a seguir generando nada más que crecimiento. Gustavo, ¿se reconfigura un poco el mapa político local o cuál va a ser a la impronta de esta novedad, digamos, en firmar? No, mira, nosotros cuando tomamos la decisión lo hicimos más allá de la política local, esto fue claro, las reuniones que tuvimos con Alejandro, con Roberto Melli, que fue un gestor de todo esto, fue construir un proyecto político hacia el 2019, obviamente teniendo, sabiendo y no somos obtusos que hay una elección de por medio en el 2017, pero bueno, ya con Raúl veníamos trabajando a nivel local desde mi ingreso al Consejo en forma, como bloque, o sea que en la diaria yo creo que no cambia nada, obviamente que por ahí algún colectazo político puede llegar a traer, pero nosotros ya estábamos decididos que más allá de esta construcción íbamos a jugar como espacio en las elecciones del 2017. ¿Cuáles fueron las repercusiones? ¿Qué es lo que recibieron? Fue sorprendente, fue sorprendente porque nosotros veníamos, como quien dice, avisando para que después no te tiren de, y fue sorprendente porque hay sectores que también vieron que en esta, llamémosle estrategia o en esta decisión que hemos tomado con Gustavo y con un grupo enorme de compañeros, ya hay compañeros que nos estuvieron llamando desde la posteada de Facebook día lunes hasta hoy, que se van a seguir sumando a nuestro espacio. Sectores que estaban discutiendo la unidad en otro ámbito, pero hoy sectores que se van a sumar a este trabajo de unidad porque lo ven más abierto, porque lo ven más generoso, porque lo ven como un trabajo de apertura política en serio, donde no hay una vara para medirlo, todos miden igual, todos son un aporte y como dice el Tavo siempre, todos valen uno.